13 fueron los alumnos que egresaron de octavo año básico de la Escuela Municipal G452 Augusto Winter Tapia de Puerto Domínguez, que actualmente dirige el docente Patricio Canulaf, estudiantes que en una significativa ceremonia fueron acompañados por la primera autoridad comunal don Juan Paiyafil y el concejal don Ricardo Zambrano, además de la delegada municipal Aide Paiyaleo, representante de carabineros y por supuesto sus padres apoderados e invitados especiales, acto en el que los alumnos egresados recibieron las sentidas palabras tanto del encargado del establecimiento como de su profesor jefe Francisco López, de esta forma dando paso a una hermosa presentación artística que brindó a los presentes el taller de música de dicha escuela. El traspaso de la Escuela Municipal G452 Augusto Winter Tapia de Puerto Rico El estandarte del establecimiento sin duda también forma parte de un hito importante en cada ceremonia de egreso y esta no fue la excepción. A su vez también se hizo entrega de importantes reconocimientos que dan cuenta de la distinción merecida que reciben aquellos alumnos que destacan entre sus pares por diferentes logros alcanzados. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy orgulloso porque desde chico estuve aquí de prekinder y todos los años que estuve me gustó y he aprendido muchas cosas y los profesores son muy simpáticos con uno y eso ha sido todo, me siento orgulloso de este colegio, todavía nos espera un gran futuro y si Dios quiere el otro año estaremos en primer medio y decirle que no se queden atrás y sigan adelante. Posterior a ello se procedió a la entrega de las licencias a los alumnos que dejan su querida escuela en la que han permanecido durante nueve años aproximadamente, cuyas licencias les fueron entregadas por sus padres y que recibieron con mucha emoción estos estudiantes. Gracias. 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 Bueno, durante estos ocho, nueve años con prekínder, la verdad que para ellos fue una instancia realmente de aprendizaje porque ellos aprendieron a vivir en situaciones adversas donde fue el estar durante estos nueve años en aulas de emergencia y no solamente para ellos sino para los docentes también. En ese sentido yo valoro mucho el compromiso que ellos tuvieron no solamente de los estudiantes sino que de los apoderados también hacia el colegio, hacia la unidad educativa y eso también hizo que el colegio en sí, toda la unidad educativa se uniera más para poder llegar a esta instancia y la verdad que cuando los estudiantes ya egresan desde octavo año básico para la escuela es una satisfacción haber aportado con ellos y haber sido parte importante dentro de sus vidas. Fue un año con bastante sacrificio, hubieron varias dificultades pero gracias a Dios salimos adelante y hemos logrado bastantes metas este año que espero que este yo creo que va a ser el último año que vamos a estar en este lugar de acá, de esta escuela porque ya si Dios quiere el otro año vamos a tener un nuevo establecimiento donde se ha trabajado bastante y gracias al alcalde también hay que decir que lo hemos logrado así que espero que Dios quiera a los próximos niños que vamos a tener en nuestro establecimiento Augusto Winter va a ser un establecimiento donde ellos van a tener más oportunidades, más espacios y mejores salas de clases, en forma general vamos a tener un mejor ambiente dentro del colegio nuevo que vamos a tener si Dios quiere. Cerrando la jornada con el saludo del alcalde que les dio cuenta de una importante noticia. He anunciado que estaba pendiente el nombramiento de un director titular para los próximos cinco años yo he tomado la decisión de una terna de un proceso que se realizó de un llamado concurso público de por alta dirección y en el cual la ha recaído la señorita Natalia Ayer que ella trabajó acá siendo de la unidad técnica pedagógica y ahora está cumpliendo función en la unidad técnica pedagógica comunal. Tengo mucha confianza que esta joven profesional que ha demostrado tener capacidades pueda liderar este proceso educativo durante estos cinco años que tiene varias cosas que tener una educación de calidad, aumentar la matrícula también darle un sello intercultural a los programas escolares y finalmente también ampliar a la enseñanza media este establecimiento que va a tener la condición y la infraestructura necesaria. Tenemos harto desafío en conjunto con el alcalde, con el DAEN de la comuna primero que todo, obviamente mejorar el tema de matrícula por un tema de espacio, obviamente teníamos que tener una matrícula reducida acá en donde nos encontramos ahora, pero con la infraestructura nueva queremos mejorar la matrícula, mejorar los resultados SIMSE, tenemos varios proyectos en relación a resaltar el área académica y artística de nuestros estudiantes y en conjunto con nuestros apoderados que es lo principal, que es lo que desde mi gestión también solicito apoyo de ello poder sobresalir o sobresaltar esta escuela. Emotiva ceremonia mediante la que se despidió a estos 13 jóvenes que desde el próximo año deberán emprender el rumbo y así dar comienzo a una nueva etapa escolar, esta vez comenzando sus estudios en la enseñanza media. ¡Gracias! ¡BRAVO! Gracias.